bueno disculpa se me cortó el vídeo no sé qué pasó venía alguien atrás de mí y me movió la cámara hizo que hizo que se cortara la imagen pero bueno siguiendo compartiendo por aquí pues ahora me dijo bueno hoy nos quedamos acá en un camping que se llama camping santa clara que es muy recomendado es muy barato también el camping la zona camping cuesta 25 euros la noche y ahí nos estamos quedando estamos viajando ahora con mi amigo francés y e hicimos esta parada este día aquí en la playa altea creo que les esté gustando mucho este videíto quiero que vean que conozcan cómo es ahora como les digo son las nueve y media de la tarde de la noche bueno para los que no saben estoy ahora aquí en la playa altea en la región de la comunidad valenciana me está gustando mucho 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 estamos en verano ahora es miércoles 27 creo que 27 de junio del año 2023 estoy haciendo este vídeo sin edición porque quería traerles a ustedes y mostrarles un poquito de quería que vieran y que también disfrutarán conmigo de este bonito lugar yo creo que muchas personas de las que me están viendo ya conocen ya han venido ya han visto pero también yo estoy yo sé que también hay muchos que no saben ni se imaginan cómo es estar en una playa del mar mediterráneo y vemos que es muy alegre muy 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 alegre miren este parquecito de niños me llama mucho la atención aquí porque aquí está este arco iris y si creen que este arco iris es pura coincidencia no les digo que no que no es coincidencia porque ese arco iris creo que está representando a la comunidad lgtv y no sé qué tantas nombres que le ponen tantas letras siglas es que me llamó mucho la atención ese arco iris porque más allá ya van a ver hay una vaca una vaca no binaria pueden creer una vaca no sé cómo se le puede llamar a una vaca una vaca que no sea vaca que no tenga sexo no sé cómo se le puede llamar a una vaca que no tengo que llamar a una vaca o un vaca me disculpan por favor si estoy ofendiendo a alguien pero si las cosas como son la vaca tiene sexo la vaca es vaca y su naturaleza es ser vaca no es vaque vamos a ver por allá está la vaque y pues por aquí estamos disfrutando y bueno les quería mencionar algunas personas todavía no lo saben ahora yo estoy viviendo acá en España vivo en la bueno, vivo en la parte perrenejo Andalucía y bueno, vivo en unas montañas en una zona protegida que se llama Belés bueno, una zona protegida que se llama Parque Natural de los Belés ahí está el pueblecito donde vivo hay tres pueblos juntos uno se llama Belés Blanco, otro se llama Belés Rubio el otro se llama María de los Belés y pues por allá estoy viviendo ahorita andamos aquí es quiero ver más o menos unas cinco horas cuatro horas y media cinco horas para estar aquí en este lugar por aquí vemos que hay más artistas muy talentosos que se encuentran aquí en la calle miren que bonita la playa les voy a mostrar un poco de la calle de la playa bueno, la luna y les estoy trayendo para ustedes este video sin edición para los que, bueno sobre todo este tipo de videos que estoy haciendo aunque no tengan muchas vistas pero más que todo mi intención es es dejar guardado en memoria esto y porque mi mamá siempre me pregunta ¿cómo estás hijo? ¿cómo estás? ¿qué has hecho? ¿a dónde has andado? y siempre me pregunta mi mamá así que bueno estoy haciendo este video para ti madrecita hermosa mi mamacita linda que te amo mucho y quiero que sepas que estoy muy bien y que ando por aquí disfrutando y conociendo estos lugares así que por eso estamos registrando esta visita para que mi mami mi abuelita también que me vea allá que me vea en mi país mi papá, mi familia que sepa que estoy bien que ando disfrutando mucho, mucho, mucho y conociendo bueno, aquí andamos mi compañero de viaje mi patinete este me lo compré cuando vine me lo compré es un Smart Giro K2 me hace aproximadamente unos 50 kilómetros de autonomía en las mejores condiciones y bueno en mi pueblo como hay muchas subidas me hace como unos 25 a 35 kilómetros pero aquí en plan hace 50 kilómetros de autonomía en este ando siempre como pueden ver parte de las cosas que carecemos allá en nuestro país es de ciclovías pero aquí hay muchas ciclovías vean aquí tenemos la posibilidad y la libertad de andar en la ciclovía y la gente anda tranquilamente vamos caminando quisiera que por favor me hagan preguntas que me digan que si quieren saber algo quieren saber algún saber algún chambre de mí quieren saber cómo me vine cuándo me vine cuántos años tengo que vivir aquí o cuántos meses también se los puedo decir solamente que les puedo resumir estoy muy bien muy feliz de estar por acá conociendo estas tierras si quieren saber cuánto tiempo me voy a estar por aquí se los puedo responder también si me hacen la pregunta en los comentarios les voy a decir todo lo que quieran saber también voy a hacer un video de la actualización de los requisitos para poder entrar a este país que necesitan cuánto necesitan cuáles son los requisitos bueno seguimos por aquí caminando por esta cinta costera voy a poner pausa un momento y ya les voy a mostrar el puerto porque hay muchos botes muchas naves voy a poner pausa un momento y vuelvo en unos segundos voy a intentar grabar mientras voy conduciendo tal vez no tengo algún accidente pero bueno mientras voy conduciendo bueno ahorita aquí voy a 10 kilómetros por hora porque es el límite máximo para poder circular en esta ciclovía 10 kilómetros por hora voy a darle permiso a estas chicas que pasen en sus patinetes vamos a ver qué bonito espero que se esté grabando y que no esté quedando tan movida la imagen a ver quisiera que por favor me hagan preguntas y que me digan qué cosas quieren saber de España de Andalucía de Valencia Murcia si quieren venir también díganmelo y yo les puedo dar algunas ideas de cómo hacer qué traer qué no traer voy a poner pausa y voy a grabar en un momento y bien por aquí estamos ya llegando al puerto para que vean cuántos botecitos hay aquí supongo que todos estos han de ser privados no han de ser públicos no han de ver bueno no lo sé quiero si alguien sabe si los alquilan o algo también me gustaría saberlo para poder compartirlos para poder compartir la información con los demás y así saber si tal vez puedo puedo rentar uno por lo menos para una semana como que sí bueno si fuese posible lo haría la verdad espero que no se estén aburriendo con este video y bueno ya se está oscureciendo un poco se está haciendo quiero ver las 9 y 40 pm así que creo que por aquí lo voy dejando ya amigos cheros viajeros bueno me voy a acercar un poquito aquí me voy a acercar un poco buenas le voy a contar un poco de lo que me gusta del lugar en donde vivo en el pueblo vivir en un pueblo es una cosa maravillosa una cosa bien bonita porque se siente un calor precioso con la gente toda la gente en los pueblos al menos en los pueblos en los que yo he estado la gente es sumamente amable cariñosa bondadosa te quiere ayudar en todo yo con toda la gente que me he topado hasta el momento me han tratado muy bien me han sabido bueno he sabido tratarlo también y pues hasta el momento me he sentido muy a gusto y muy cómodo viviendo por aquí me gusta mucho porque la gente siempre te dice que si necesitas algo aquí está mi casa ven si en algún momento necesitas lo que sea ven y siempre me lo han dicho así que esa es la idea de de siempre pues ser una persona tratar la manera de ser una persona así buena onda no caer mal bueno al menos yo pienso y digo que no caigo mal tal vez si algunos si les caigo mal dígamelo aquí también que me imagino que hay muchos a los que no les caigo bien pero igual a los que si les caigo bien les agradezco mucho de verdad mis cheros viajeros este video lo estoy grabando sin edición para ustedes voy a mostrar aquí que bonitas esas imágenes y con esto nos vamos despidiendo de este video ah ya están enciendiendo las luces este video sin edición así que hasta luego mis cheros viajeros nos vemos por favor bueno suscríbanse a mi canal por favor por favor suscríbanse que de esa manera me ayudan y si no se suscriben pues por lo menos véanlo y compartan y saludos familia por favor estén bien a mi mami la amo mucho 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 mamita hermosa a mi abuelita también que son las personas que más amo en este mundo mi abuelita y mi mami y también saludos a mi papá que también lo quiero mucho y a toda mi familia saludos si ah otra cosa que si quieren que les deje un saludo para sus familiares o para ustedes escríbanme en los comentarios y compartan yo les voy a dejar su saludo con muchísimo gusto para el próximo video que esté realizando hasta pronto bye 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 saludos cheros viajeros vagos locos aventureros bueno no había dicho para los que no me conocen yo soy Tagat Igman un salvadoreño que hago videos de viajes y cosas interesantes hasta luego y saludos desde España ya gracias 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 gracias